Bueno, ahora sí Quiero hacer un pequeño break Porque tengo una sorpresita Para mi hermano Quiero que me ayuden a ver si le puedo Cantar feliz cumpleaños En inglés A ver las chicas En árabe, acá que nos enseñen ¡Ah! ¡Todo bien con Marta y todo! ¡Pablo! 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 ¡Ve a la tradición! ¡Que lo cumpla Feli! ¡Que lo cumpla Feli! ¡Que lo cumpla Baxi! ¡Que lo cumpla Feli! ¡Que lo cumpla Feli! ¡Que lo cumpla Feli! ¡Que lo cumpla Feli! ¡Que lo cumpla Baxi! ¡Que lo cumpla Feli! Que los cumplan feliz Que los cumplan feliz Que los cumplan querido hermano Que los cumplan feliz Que los cumplan feliz